La Máscara Voy a hacer lo que es la presentación del casco que se utiliza en la sala o el servicio de mañana y luego yo les voy a mostrar un ejercicio físico para que lo hagan en las casas Así que, nos vemos Bueno, como ha sido habitual en estos tiempos Voy a sacar un poquito para que me extiendan mejor Estamos trabajando en el muro, como les decíamos y estamos haciendo estos talleres acá en in situ para que ustedes cuando vengan al muro les puedan ejecutar todo lo que les estamos enseñando a través de estas pequeñas tutorías Hoy día vamos a hablar de algo que es súper importante que lejos es súper importante dentro de la escalada y dentro del montañismo y dentro yo creo que toda actividad que requiera cierta seguridad Nuestro cuerpo todo delicado pero hay una parte que es más delicada que todos todos lo sabemos que es la cabeza y la cabeza tiene que ser protegida sobre todo cuando se está escalando sobre todo cuando se está escalando y digo el paréntesis cuando se escala en roca porque una pequeña piedra podría podría crear un desastre super grande super grande si cae de altura y nosotros no tenemos puesto nuestro casco les voy a hablar que el casco se debe de cuidar primero y yo lo mantengo y debieron de todo mantenerlo en una bolsita todo en su bolsita para que no se llene de tierra de polvo ya entonces nosotros por lo menos yo lo guardo en un envoltorio primero que está un poquito ya listo aquí está el casco tenemos un casco que lo pedió prestado lo saqué de paraí que ya cumplió su objetivo que ya hizo subió en este caso este casco de un alumno y cumplió su objetivo hizo toda su escalada ya y quedó va a quedar luego muy luego obsoleto para que sepan ustedes cómo se fija cuánto tiempo demora un casco trae sus certificaciones al interior de él mismo ya que certifica que este casco es de escalada y que está compuesto por ciertos materiales que son apropiados para para hacer el deporte bueno les decía tiene que ser certificada por la por la 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 ISO que es la nomenclatura que nos corresponde a nosotros a todos los elementos de seguridad en Chile ya y en el caso del montañismo ya la certificación la da la unión interamericana de andinismo y excursionismo u i a a ya esas son las cifras con eso está certificado el casco o sea que se puede comprar en cualquier parte ya el casco tiene que tener cierta certificación pronto son las correas conocer el casco saber el cráneo colocarlo muy bien de frente asegurarlo si queda un poquito en este caso tiene aquí pero todos los cascos tienen ciertas formas de asegura de aseguramiento entonces uno aquí yo me voy a tener que correr un poquito de acá también porque mi cráneo me lo exige así ya me quedo muy demasiado bueno ustedes juegan acá juegan hasta que el casco quede bien puesto bien sujeto en la frente y en la nuca que es lo que tiene que quedar luego ven las correas que las correas no queden dobladas las correas tienen que quedar bien estiradas ya que tenemos nuestro casco que nos da nos permite la seguridad en la escalada ya en este caso cuando ustedes vengan acá eh igual nosotros tenemos casco acá y al comienzo al comienzo le le como se llama le le exigimos casco pero después con el tiempo como acá no hay peligro de que caiga alguna pieza de arriba puede escalar sin casco pero si van a la roca o si van a la montaña un poco se lo dije desde el principio usar su casco y protegerlo ya y y tenerlo su tiempo que sea necesario porque el sol también lo quema y lo debilita ya bueno eso era por hoy por chiquillo ya así que voy a dejar todo con paso a mi compañera que le va a enseñar otra parte de lo que es importante que es la escalada sigámonos cuidando sigámonos protegiendo con nuestras mascarillas eh la distancia social que nos pide la autoridad y además el lavado de manos y de eso lo cumplimos vamos a andar súper bien chiquillos suerte nos vemos chicos entonces como habíamos dicho antes vamos a mostrar ahora lo que son algunos ejercicios para que lo puedan realizar en sus casas que ejercicio vamos a trabajar esta parte del core con que ejercicio con una plancha una plancha isométrica bien ejecutada ya entonces primero mencionar que para la plancha con apoyo de codos y apoyo de pies vamos a hacer unos ejercicios progresivos anteriormente bien que tenemos que identificar para que la técnica esté correctamente bien ejecutada primero que el core esté contraído la pelvis contraigo el glúteo hago una anteroversión bien y de esta forma genero que mi abdomen esté mucho más contraído los brazos al apoyarse en el suelo a la anchura de los hombros no se me tiene que juntar la escápula sino yo abro pecho saco separo las escápulas y hago una fuerza con el suelo abriendo bien mis palmas de las manos hacia el suelo de tal manera que ni se me flexen los codos ni se me encogen los hombros ni llegue a las orejas acá lo alejo de mis orejas y así voy a mantener la plancha entonces progresión la idea de esto es hacer partir con unas series como son isométricas vamos a ir contando segundos cierto en cada repetición entonces vamos a partir con 15 segundos si ustedes creen que los 15 segundos los pueden hacer bien vamos a partir no sé con 30 segundos y así ir aumentando y después ir variando los ejercicios entonces vamos a partir con el primer nivel entonces el primer nivel es apoyo de rodillas apoyo de rodillas en el suelo mis panos van a estar a la anchura de los hombros cierto mi glúteo lo contraigo aprieto glúteo contraigo abdomen bien en vez de que me pase esto con mis hombros yo empujo el suelo y despego las orejas de mis hombros de esta forma puedo elevar o no pies o si no pie activo punta de pies al suelo y de esta forma respiro en cada exhalación contraigo más el abdomen para generar mayor contracción bien en esta forma me quedo bien unos segundos si siento que no me detiene la mayor dificultad vamos a elevar a los pies a los cuatro apuntes bien esta sería una plancha alta contraigo abdomen el atleto bruto es que no se levante estoy acá en una plancha que no se me caen los hombros lo levanto y cuento 15 segundos bien como les dije si aguantan 15 segundos vamos sumando intentemos llegar a los 45 un minuto de esta forma si ya el ejercicio lo tengo dominado vamos a seguir en progresión estoy acá con la plancha que hago busco un objeto o si no solamente llevo mi mano hacia el frente sin rotación de caderas lo menos pronunciado posible o sea estoy acá separo mis pies un poquito más y voy a buscar el frente respirando bien la idea es que la cadera no haga esto no, yo contraigo apriento bien estando en plancha alta vamos a hacer la progresión siguiente pero con los pies ayuda de los pies para eso recuerden mantengo la posición los hombros elevados que no se me caigan y voy a caminar hacia atrás con mis pies recuerden la respiración camino pierna se me eleve el glúteo lo contraigo y llego a donde estaba 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 y para finalizar vamos a hacer el mountain fly ya que ese nos pertenece entonces de esta forma recuerden no perder la postura si ya dominé los ejercicios anteriores puedo hacer esto entonces vamos a dar acá un trágico llevamos la rodilla a nuestro codo y después a nuestra mano vuelvo lo mismo con la otra uno dos vuelvo un trágico en cada ejercicio nos vamos a buscar repeticiones bien vamos a buscar que la ejecución sea la correcta ya entonces en este último ejercicio vamos a hacer unos 8 a 10 repeticiones de forma correcta ya chicos eso ha sido todo practiquenlo en sus casas miren que el ejercicio en este tiempo es fundamental para todo nuestro cuerpo ya sea mental físico emocional bien nos estamos viendo en la próxima que estén bien